Hace un par de semanas que salió el nuevo Mac OS Ventura, el nuevo sistema operativo renovado para los Mac, para los ordenadores, ¿no? Pues junto con esto, más el iOS 16 de los iPhone, Apple ha incorporado una función que me parece realmente genial y estupenda Y es que puedas utilizar tu cámara del iPhone, que seguramente, ya te digo yo, es mucho mejor que la de tu MacBook o la de tu Mac La puedas utilizar para hacer videollamadas, grabarte en vídeo o lo que necesites O sea, utilizar esta cámara en vez de la del Mac Y aparte de eso, lo bueno que tiene ya no es solo la calidad de la cámara Sino que si a ti te apetece, por ejemplo, verte desde un lado y tener el Mac en otro lado, pues puedes hacerlo Pero no solo eso, sino lo más genial de todo ello es el hecho de que puedes tener una cámara que te enfoque a ti con el iPhone Y la otra cámara que enfoque a lo que, por ejemplo, estás haciendo en el escritorio con tus manos Si, por ejemplo, necesitas hacer un vídeo en el que estás, por ejemplo, por decir algo, enseñando cómo se monta un Lego Y a la vez quieres también que los usuarios y que vosotros que estáis detrás de la pantalla también me queréis ver la cara Lo podéis ver las dos cosas a la vez Y esto me parece, la verdad, genial Así que hoy os enseñaré cómo se hace, ya veréis que es súper fácil Y os recomendaré cuáles son los mejores trípodes para poner el iPhone Porque claro, el iPhone tiene que mantenerse de alguna forma allí detrás de la pantalla Así que ya sabéis, soy Maya Lengeo y empezamos vídeo La verdad que lo mejor de todo ello es que no hace falta ni siquiera que le conectes un cable al iPhone Puedes hacerlo sin ningún cable Y vamos a abrir el ordenador y vamos a ver cómo se hace En este caso, abro el ordenador Como veréis, mi escritorio, como siempre, está muy ordenado Sí, lo sé, soy un desastre Tengo 20.000 vídeos por aquí Pero bien, os acercaré un poco más para que lo veáis perfecto Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos del sistema operativo Que realmente sí que lo tenemos actualizado Porque si no, esto no podríamos hacerlo Es tan sencillo como ir arriba en la manzanita Y donde pone acerca de este Mac Aquí nos saldrá una ventanita donde pone las características de nuestro Mac Y pone, por ejemplo, aquí pone Ventura 13.0 Mac OS Ventura 13.0 Significa que está bien actualizado Y con el móvil lo mismo Es tan sencillo como ir a ajustes Después de ajustes en general Donde pone actualización del software Aquí me pone que está actualizando al 16.1 Con lo cual, no hay ningún problema en ello Pues bien, ahora vamos a lo sencillo Y realmente es que no tiene mucho, mucho que Y es Vamos a abrir el QuickTime, por ejemplo De acuerdo Y vamos a darle archivo Y vamos a poner nueva grabación de vídeo Se nos abrirá una pantalla Y como veréis, me estoy viendo yo en la pantalla Porque ahora mismo está utilizando, veis Esta cámara Que por cierto, esta cámara es la de 1080 Y esto os lo digo para que realmente luego veáis La diferencia de cómo cambia Dicho esto, una vez tenemos aquí Veréis que aquí debajo Cuando movemos el ratón Hay un simbolito de grabar Y al lado Tenemos una flechita hacia abajo En este caso, esta flechita Nos da varias opciones Una de las opciones estaría en Cámara de Aquí me sale Cámara de iPhone de MyAlen Y también podemos coger El micrófono Que micrófono utilizar Si queremos coger el micrófono del iPhone O queremos coger el micrófono del Mac En el caso de que tuviéramos, por ejemplo Los AirPods puestos Pues también nos dejaría utilizar el sonido de los AirPods Y luego la calidad Alta o máxima En este caso yo la voy a poner máxima ¿De acuerdo? Para que veamos Quiero que veáis realmente la diferencia ¿Vale? Aquí está Realmente la cámara 1080p Que tiene el MacBook Pro de 14 pulgadas Está bien Pero para ser un Pro Y para ser lo que vale Para mí deja mucho que desear Pero bueno Vamos a darle a la flechita Y vamos a poner Cámara de iPhone de MyAlen ¿Habéis escuchado ese sonido? Mirad Ahora aquí me avisa Conectando a Conectado a MacBook Pro de MyAlen Puedes desconectar este iPhone Para eliminarlo a la lista de cámaras de Mac O aceptar En este caso yo puedo darle a pausar o desconectar Entonces si no hago nada Mirar ¿Veis? Uy Está enfocando Mirar Para que veáis Está enfocando todo el rato La cámara Pues bien Ahora la cuestión es Hay varias opciones Mirar Una es que tú pongas la cámara justo aquí detrás ¿Veis? Pero lo mejor de todo ello Mirar lo que hace cuando giro Mirar Si yo giro el iPhone y lo quiero poner al revés En horizontal Mirar ¡Tatán! Autocomáticamente gira Y mirar la diferencia de calidad No sé si lo podéis apreciar bien Pero es absolutamente increíble Y diréis Vale Muy bien Pero yo como estoy aquí No estaré aguantando todo el rato el iPhone Pues bien Para eso por ejemplo Yo tengo esto de aquí Que es un adaptador Que se puede poner cualquier iPhone En este caso Yo le voy a poner esto aquí Todo esto os lo dejaré abajo En los enlaces Aparte de otras opciones que hay Que también os enseñaré por aquí Que es como una especie de redondita Que la pones aquí Y está hecha especialmente para eso Pues bien En este caso tendríamos esto aquí Y este Este Lo bueno que tiene Que lo puedes conectar por aquí O lo puedes conectar por aquí abajo Bueno conectar Me refiero a girar En este caso Yo tengo un trípode Que este es de los focos Pero también podríais utilizar GorillaPod Que también tengo por aquí A mí Para mí Este es perfecto Porque veis Yo giro aquí Abro esto de aquí Todo esto ya os lo digo Os lo pondré por los enlaces Yo pongo la cámara Justo aquí detrás Porque Mayalen Eres muy lista Y la has puesto al revés Pero no pasa nada ¿Veis? La giro aquí Mirar Y ya está Perfecto Ahora lo que quiero Es que veáis realmente Si el enfoque Es bueno o no Para esto Voy a coger Y voy a hacer Grabación de pantalla Directamente Tal y como Os lo pondré Directamente ¿De acuerdo? Vale Para que veáis Como enfoca Y desenfoca Pues bien Mirar Aquí me veis Totalmente enfocada De hecho se me ve horrible Se me ven todos los granos O sea El enfoque es ideal Yo ahora estoy mirando Al iPhone A la cámara Y Tengo el enfoque de mi cara Está El fondo Un poco desenfocado Y Si acerco Rápidamente ¿Veis? Mirar Enfoca mi mano Mirar ¿Veis? Como va cambiando el enfoque Si yo acerco Mucho Para que veáis Realmente Más o menos Hasta donde llega El enfoque Yo ahora mismo Está mi mano Enfocada Totalmente Y mi cara Desenfocada Yo aparto Se me enfoca la cara Pongo la mano Se enfoca la mano Aparto Se me enfoca la cara Pues bien Esta es una De las opciones Que tenemos Y ahora diréis Vale Y lo que has comentado De poner eso Aquí abajo Que también vea Como lo hago Aparte Solo tengo un iPhone Pues bien Ahora si que vais A alucinar Vale Os he puesto aquí Para que realmente Lo veáis bien Que veáis Que no engaño a nadie Que todo está aquí puesto Tengo el iPhone Tengo el iPhone puesto Mirar Justo aquí detrás Con el trípode Que lo puedo mover Como a mí me dé la gana Voy a poner El iPhone El Mac Aquí Y ahora voy a hacer Algo muy importante Y es Le voy a dar A arriba A la izquierda Donde Están las utilidades Dicho esto Nos sale Una ventanita Que pone Efecto de vídeo Un apartadito Que pone Efecto de vídeo En este caso Le damos Efecto de vídeo Y aquí ¿Qué podemos hacer? Podemos poner Encuadre centrado Por ejemplo Si yo quiero ¿Veis? ¿Habéis visto Como de golpe Ha cambiado todo? Es muy heavy Mirad ¿Cómo se va moviendo? Y yo no he hecho nada Estoy moviendo el iPhone Pero ¿Veis? Como estaba la cámara Y mira Me está centrando Todo el rato Y se va moviendo Como yo me voy moviendo Es que es increíble De verdad Podemos poner Modo retrato Y quitar el enfoque centrado Por ejemplo En el caso De que veis Por ejemplo Aquí Tengo yo la cámara Aquí detrás Y la cámara Se ve más difuminada Y se me ve Más a mí En el tema de retrato Realmente esto es espectacular La verdad Luz La luz también La podemos mover Pero dicho esto Voy a poner Como estaba Todo puesto Vamos a quitar El modo retrato Y vamos a poner Esto Vista Cenital Aquí es donde Le tenemos que dar Le damos a Vista cenital Y mirar ¡Chachán! Ahora tenemos Dos ventanas Bien Y aquí Me explica Cómo hacer Cómo hacer Para que se centre Bien Y para que realmente Esto esté Bien centrado Porque claro Tiene que detectar A qué altura está A qué distancia está Y a qué distancia Tú tienes también Puesto Lo que es El ordenador No Porque yo podría Hacer así Por ejemplo Y veis Yo tengo el ordenador Ahora a un lado Pero mirar La cámara Me sigue centrando Aquí Esto es lo que os comentaba Antes Que quizá yo quiero tener El ordenador a un lado Porque tengo La pantalla a un lado Con aquí el teclado Y yo quiero tener El iPhone Puesto aquí Que me vea de lado En ese caso ¿Veis? Se me ve de lado Esto es lo bueno Que tiene No hace falta Que esté justo detrás Dicho esto Vamos a configurarlo ¿Cómo lo hacemos? Aquí vemos que pone Usa los controles Más y menos Para alinear Tu escritorio Con el borde Del recuadro Cuando lo tengas Todo listo Haz clic en Iniciar Vista cenital Pues bien Aquí tenemos Los controles Más y menos ¿Veis? Vale ¿Qué voy a hacer yo? Mirar Voy a poner La cámara aquí Justo 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 Delante mío Voy a Centrar Esto aquí Y Iniciar Vale Esto es sucio ¿Eh? Ahora veis Lo tengo justo aquí Pero claro Se ve como muy Alargado Con lo cual Quizá tendríamos Que ajustarlo ¿Cómo? Mirar Así O así O también Es tan sencillo Como esto Hacemos aquí Seguís viendo ¿Bien? Sí Yo pongo A un lado Pondré Esta pantalla Si queréis saber Cómo hago esto Tengo un vídeo De trucos De Mac Bien Yo ahora aquí Tengo esta pantalla Y la quiero ajustar Porque por ejemplo Os quiero enseñar Mirar Yo que sé Os quiero enseñar Esto de aquí El adaptador Pues bien Yo ahora En el otro caso Puedo incluso En efectos de vídeo Puedo ponerme En cuadre Centrado Que se vea Mi cara Puedo poner Incluso Retrato Y del otro lado Puedo estar yo aquí Explicando Por ejemplo Que es esto Que tengo aquí Y por ejemplo Estar diciendo Pues mirad Lo que tengo aquí Es un adaptador Para el Mac Entonces Lo veis Perfecto Dicho esto Si yo acerco O alejo Obviamente Se va a mover Porque al final Lo que está haciendo Es que Una de las cámaras Esta La de abajo La misma Que me centra a mí También Centra Hacia abajo Es que Es realmente Magia Es absolutamente Mágico Y lo bueno Que en la pantalla Imaginaros Que yo estuviera Transmitiendo un vídeo Y os estoy contando Cómo hacer algo Con el iPad Por ejemplo Veríais Exactamente Lo que yo quiero Que veáis Que es mi pantalla Tengo una calidad Absolutamente Increíble Aquí Tengo una calidad Que realmente Es súper sorprendente En la pantalla Aparte Si me muevo Me va detectando O sea Es que esto Me parece brutal O sea Que yo me mueve Y que Se vaya girando Como si fuera Magia Cuando yo no estoy Moviendo la pantalla Es increíble Y aparte Lo bueno de todo Es que tengo Esto aquí Os podría estar hablando Por ejemplo De este disco duro Que tengo Que mirar Como es Que no sé qué Que a mí me parece esto Que se conecta así O así Realmente es Espectacular Lo que puede hacer esto Así que Hasta aquí El tutorial Espero que os haya servido De mucha ayuda Estoy segura De que sí Os dejaré enlaces Por aquí De adaptadores Que yo recomiendo Para sobre todo Si queréis Poner el móvil Justo aquí detrás Y no tenerlo aparte O si Queremos tenerlo Quizás aparte Veis Y ahora me estoy Enfocando a mí Y a mi gata Que la tengo aquí detrás Y igualmente Me sigue enfocando Debajo Dicho esto Espero que os haya gustado Mucho Que os sirva De ayuda Sobre todo Y como siempre Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chau